Música Iniciar este año en el 34 aniversario con un torneo que impactará y así va a ser nuestro torneo ha sido muy bien preparado está siendo muy bien presentado nuestros patrocinadores nunca se han quedado atrás y el apoyo ha sido incondicional a todos ellos muchas gracias vamos a ir bien y vamos a terminar muy bien este torneo a grandes rasgos y armonizadas llevamos a la fecha inscritos arriba de 140 personas vienen de diferentes ciudades de la república México, Toluca, Querétaro, Celaya, Salamanca, León Morelia, Zacap, Michoacán, Guadalajara, hasta Monterrey y Ocotlán que nunca nos ha apoyado incluso tenemos dos o tres de Estados Unidos aunque ellos están inscribiendo como Ocotlán pero vienen desde Estados Unidos esto para nosotros es de gran orgullo porque estamos reiniciando una etapa nueva en el GOR aquí en el club de Santa María hace muchos años dicen que eran excelentes torneos queremos que vuelvan esos excelentes y superen a aquellos de antaño